Aquí en el centro poblado de Pocotín, una comunidad que es unido, el día de hoy, 20 de enero, hace la faena correspondiente, juntamente con el presidente de la comunidad, trabajando unido para lograr un fondo que el centro poblado de Pocotín como comunidad campesina licita mucho, no tiene casi nada de presupuesto, no tiene local tribunal, pero este es el iniciativo, la voluntad que ellos siembran toda la comunidad para que puedan vender sus productos al final, en esta oportunidad han sembrado maíz, que en vez de un día debe se producir el choclo, cosecha ya, ahora en un mes ya el choclo, este es el centro poblado de Pocotín, distrito ya en las provincias del 12 de mayo, y está toda la gente, toda la gente trabajando, unánimemente, unidos como siempre, lo han demostrado. Personas que ven este video, por favor, así es la comunidad, los pueblos más olvidados de nuestra región, nuestra provincia del 12 de mayo, ellos mismos, con su esfuerzo y sacrificio, hacen su fondo para sus gestiones, sus necesidades para el uso de la comunidad, por ejemplo, la comunidad no tiene oficina, no tiene mesas, no tiene donde pueda atender, pero esta es la forma que ellos hacen trabajos unidos, unidos, y al final pues, para lograr un objetivo.